Bueno, Semana Negra y continuamos, pese al ruido exterior, pero bueno, no nos importa. Seguimos con nuestras presentaciones porque ya sabéis que la Semana Negra no se detiene y no se detuvo ni siquiera en la pandemia. Fuimos al único festival a nivel mundial que no se suspendió con la pandemia. Y en este caso, hoy, ahora, para cerrar ya la sesión de La Carpa Quema Ropa, tenemos a Pilar Ruiz. Pilar Ruiz es la primera vez. Bienvenida en principio. Muchas gracias. Y es la primera vez que está con nosotros. Entonces, vamos a hacer una pequeña presentación. Para quien no la conozca, porque ella está aquí, lógicamente, en la Semana Negra, por una novela que ha escrito, de la cual vamos a hablar, la tenéis aquí, La Virgen sin Cabeza, una novela de temática negra o policial. Y eso hablaremos dentro de un rato. Pero sí conviene que para los que no la conozcáis, pues hagamos una pequeña introducción. Yo os diré que también es cineasta, ha sido guionista de series, de televisión. Entonces, antes de entrar en esta... Y luego también novelista, pero de otros géneros. Entonces, sí que me gustaría que hicieras tú la introducción de toda esa vida tuya, de cómo desembarcas al final en la novela negra, del mundo de la cinematografía, del mundo de los guiones de televisión o de otros géneros literarios. Muchas gracias. Lo primero, dar las gracias otra vez a La Semana Negra por invitarnos. Y estamos encantadas de estar aquí. Pues, ¿cómo llego yo a esto de la novela? ¿Me preguntas? Pues, yo creo que porque no quedaba más remedio. Era algo natural. En fin, yo me dedico a escribir de forma profesional, cosa que en la mayoría de la gente de la literatura, pues no es así. Yo trabajo en eso, es mi oficio. Por supuesto, soy una lectora impenitente desde los tres años, a la vez que he sido también una espectadora impenitente de cine, desde la misma edad. Pues, era normal escribir novela. Era algo que tenía que pasar. Porque me siento cómoda, además, en ese lenguaje. Porque digamos que el lenguaje del cine, el lenguaje de los guiones, es otro lenguaje. No se parece en nada. Que, por cierto, eso también lo cuento en la novela. Sí, sí. Luego ya iremos por ahí. Que un guión de cine es la cosa más aburrida de leer del mundo. De hecho, a nadie le gusta leer guiones. Ni siquiera a los directores, a los cineastas, a los productores, a los actores. A nadie le gusta leer un guión. Y, en cambio, una novela nos gusta a todos, a todos los que nos gusta leer, claro. Pues eso, tenía que llegar a la novela porque, en realidad, es mucho más placentero que escribir cine. Es algo que, de hecho, nos gusta a todos los que hacemos cine y escribimos cine, nos encanta escribir novela. Sí. Es liberador. Sí, pero mi pregunta no era llegar a la novela, porque tú tienes ya novelas antes de esta. Sí. Mi pregunta era, ¿cómo llegas, después de esa trayectoria, a la novela negra? ¡Ah, la novela negra! Ah, esto es, claro, esto es otro tema, claro. La novela negra. Bueno, serie negra, cine negro. Es que también forma parte del lugar donde te sientes cómoda. No sé cuántos guiones sobre muertos, asesinatos, investigaciones, he escrito en mi vida. Escribir una novela negra también es algo que te apetece hacer también porque se diferencia en eso, ¿no? Que es mucho más liberador que escribir cine. Pero yo he escrito, antes de escribir esta novela, he escrito cosas negras, muy negras. Entonces, otra vez, estaba en lo mismo. Todo el rato es lo mismo, aunque no se parece, pero es lo mismo. Bueno, aunque tengamos el chunga chunga este detrás... Estamos en un minicine y se está oyendo la película de acción de al lado. Es más o menos así esto. Pero bueno, la semana negra y el traer la cultura popular, como decimos nosotros, decía Taibo, un libro en una mano y un churro en la otra, pues tienes todos los problemas, ¿no? Bueno, la novela negra. Esta novela que nos has presentado transcurre en Cantabria, es el escenario. Yo cuando describía a Corrales de Buelna, bueno, todos los escenarios, la verdad que me estaba prestando porque como los conozco perfectamente, entonces para mí era territorio familiar, ¿no? Aparece un cineasta muerto, un director, y entonces sí que, aparte de luego ya entraremos en la investigación, ¿no? Pero me ha llamado la atención el tema de cómo tú hablas... Bueno, a lo mejor los que no entendemos de cine, cuando vemos desde fuera una película o la, diríamos, la profesión de director, o... pues bueno, a veces se presenta como algo idílico, no sé... no sé ni cuál es la palabra. Y sin embargo, cuando yo leo tu novela, tengo la sensación de que es una cuestión militar. ¿Es una impresión mía o quieres decir que el mundo cinematográfico tiene más de militar que de exótico? No, no es una impresión tuya, es disciplina militar. El rodaje de una película, el hecho físico de hacer cine, esta cosa que luego se pone en una pantalla y lo ve la gente, tiene un proceso complicadísimo, larguísimo, en el que actúan una serie de personas incontables. Cuanto más dinero tiene la película para hacerse, más personas incontables hay. Eso hace que, por ejemplo, la idea de autor, esta que conocemos todos, ¿no? Pues eso, dices Tarkovsky, autor, autor. Almodóvar, autor, autor. Bueno, pues en realidad, ser autor en cine es algo un poquito diluido, que no se parece en nada, por ejemplo, a escribir novelas y ser un gran literato, donde estás tú solo en tu casa escribiendo y nadie te dice nada. Con suerte, tu editora te dice algo, con mucha suerte, y no ves a nadie. No, pues el cine es completamente distinto. El cine se hace con muchísima gente y que, además, cuando sabes cómo se hace, sabes que dependes de esa gente. Desde fuera no lo parece, ¿no? No, el director es el más importante. Bueno, pues el director sin unos actores no haría nada. Los actores sin el director tampoco harían nada. Pero es que ninguno de ellos haría nada sin un guionista. Y de eso va la novela. En realidad, siempre lo digo, es que esta novela va de un guión que mata. La cuestión, bueno, aparece ya, tenemos ya al muerto, ¿no?, en la novela. Entonces, como ya tenemos al muerto y ya sabemos de qué mundo proviene, pues bueno, ahora empieza la investigación. Y como toda investigación, empezamos a reconstruir la vida, el alma individual del sujeto y el alma colectiva que le rodeaba. Y tú para ello colocas a una inspectora, que es la que va a hacer. En un conflicto de competencias hay entre Guardia Civil, Policía Nacional, por el territorio, y te aparece ahí como eliminando diferencias o salvándolas la inspectora Lanza. Un personaje con sus problemas, su pasado, su historia. Cuéntanos un poco de este personaje que sí que es cierto, que atrae bastante y que te seduce con ella. Ah, mira, me encanta que digas eso, que más seduce. Se lo diré a ella, que seguro que está encantada. O sea, que hablas con tus personajes. Por supuesto. Hasta Mari Carmen, la de sus muñecos, hablaba con sus muñecos. Imagínate como nosotros no vamos a hablar con los muñecos. No, no, si hablar con los muñecos no pasa nada. El problema es cuando el muñeco te habla. Bueno, entonces mi pregunta es, yo sé que tú puedes hablar con tu personaje, pero el personaje te habla. Sí, sí, yo de grado, el personaje te habla. Hay discusiones incluso, hay discusiones de esto, ¿por qué me dices ahora que haga? Si yo no debería hacer esto, que te empeñas, Pilar, ¿por qué te empeñas que yo no quiero hacer? Y cuando se resisten, pues tengo que... Que poner orden. Claro, no, incluso darles la razón de decir, es verdad, no te puedo obligar a hacer esto. Tienes razón y ellos suelen tener la razón cuando les escuchas. Pero bueno, Mar Lanza... Preséntanos a tu portal. Mar Lanza, que antes decías que el cine es una disciplina militar, y lo es, y esta señora viene de ser militar. Pero antes de ser militar también estaba metida en un cajón de mi mesa en la que trabajo desde hace tiempo, porque era la protagonista de un guión, es decir, la protagonista de una película, que estuvo a punto de hacerse de esas veces que te pasa, que es tan habitual en el mundo del cine. No, está hecha, rodamos el mes que viene, en fin, nunca fue. Pero esta señora a mí me persigue desde hace mucho tiempo para ser escrita. ¿Ves? Abres el cajón y como le pasaba a Maricarme la de sus muñecos, pues el personaje te habla y te dice, oye, que quiero ser escrita, cuenta mi historia. Bueno, pues yo tuve que escribir la historia de Mar Lanza, aunque cambiándolo un poquito, es verdad. El personaje es el mismo, pero en la película era una delincuente y aquí es una policía. Tampoco es que haya... No, tampoco hay mucha diferencia. Tampoco es que haya cambiado tanto. Y, o sea, por lo que estoy escuchando, es un personaje tuyo que ha ido evolucionando, del mundo oscuro al mundo ya de la luz. ¿Le piensas dar continuidad? ¿Si esto va bien? Sí, sí, esta tía es muy dura, ya la has visto. Esta tía no la relegas ahí al olvido, casi como así. Entonces, esta mujer, que ya os digo, me lleva persiguiendo mucho tiempo, ha aparecido en un montón de historias que, ojo, tampoco conseguí llevar a cabo hasta el día de hoy con la Virgen sin cabeza. Porque aparecía más veces esta mujer atractiva, alta, fuerte, rubia, estupenda y muy bruta, hija de un ganadero de la zona más deprimida de Cantabria, de una zona, pues eso, muy salvaje. Y esta señora, muy salvaje. Y yo he conocido a Mares Lanzas, más de una la he conocido. Esta cosa de la señora, ya os digo, enorme, fortísima, fuerte además, físicamente fuerte. A mí me fascinaban aquellas mujeres, ¿no? Que la veías tirar de un carro, que luego le ponían una vaca, pero antes había tirado la tía esta. Entonces, ¿pero dónde salen estas mujeres? Que son como super heroínas, antes de que existieran super heroínas. Entonces, Mares Lanzas sale de todas esas mujeres, pasa por mis historias hasta llegar aquí, a la Virgen sin cabeza, y se encuentra metida en un lío tremendo con un agente del cine a la que no entiende en absoluto y le parecen todos unos mamarrachos. Y además tiene razón, somos unos mamarrachos. Sí, señora, vas leyendo y ya se masca la tragedia. Bueno, y vamos a ver, ¿de dónde te sacaste el personaje ese del Eli Miller? Ah, bueno, esto no me lo ha preguntado nadie. Hombre, es que esto es la Semana Negra y te han asignado que te presentes yo. Pero Eli Miller es el chico, es el chico. Antes en las novelas negras estaba la chica, que podía ser eso, una vamp o una femme fatal. Bueno, pues ahora está el chico, el chico que es guapísimo y se parece a un actor, porque yo generalmente utilizo las caras o los gestos o incluso la forma de interpretar de actores reales para ponerles dentro de la carne de esos personajes. No lo hago siempre, pero ayuda, ayuda. Recuerdo un personaje de mi primera novela que era Fernando Fernández Gómez. Y eso ayuda muchísimo a seguir describiendo. Bueno, pues este es un actor famoso que es muy guapo. Y bueno, guapo, así, interesantón, vosotras me entendéis. Y grandote y muy americano y que ha sido marine. En fin, sale de ahí, de la contrapartida a la femme fatal. Pero no es el hombre fatal. No, pero hay un momento en que podría parecer que es el hombre fatal. Porque está, podría ser una mujer engañada por el hombre fatal. Oye, ¿y por qué no hay hombre fatal? ¿Por qué siempre es femme fatal? Un hombre fatal falta. Bueno, habrá que empezar a tratar. Oye, otra cuestión, que sí me ha gustado que tratas la novela, y es la cuestión de que hay una diferencia entre la novela negra urbana y la novela negra rural. ¿Podríamos considerar tu novela dentro del mundo rural, de ese tipo de novela, donde sí que es curioso, pero los crímenes en el mundo rural son mucho más crueles? Es decir, que en el mundo urbano, en el mundo urbano envenenan, pegan un tiro, parece que es un crimen limpio, ¿no? Pero en el mundo rural hay un ensañamiento. No vale con un hachazo. Hay que dar 45 hachazos. Es decir, y sin embargo, creo que yo, tal y como se desarrollaba el mundo, La Virgen sin Cabeza, Cómo aparece el Muerto, dije, ya estamos en una novela rural, rural, cruel y cruel. No sé yo si es muy rural. ¿Tú crees? Es que como pasa todo en el mundo del cine, tú no puedes fiarte de nada de lo que digamos los del cine. Todo es falso. Todo es algo que parece, pero no es. O sea, que las montañas de Cantabria no son. Las montañas de Cantabria son. Pero el asesinato en sí, o los, lo que ocurre, tiene forma de cine, tiene forma de puesta en escena. Y no podemos seguir diciendo más porque lo desvelamos. Yo es que no quería entrar en ese campo. Te lo he dejado a ti, porque si no, oye, si voy a describir lo que pasa en la novela. No, 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 aquí no se puede desvelar nada, porque ves, el miedo al spoiler, que tenemos todos los que hablamos de policía que hay novela negra y tenemos que presentar novelas que van de esto. Sí, bueno, hay autores que lo han hecho al revés. Cogen, empiezan a abrir capítulo, te presentan al asesino y así se despreocupan. Ah, pero eso es fantástico. Eso lo hacía Patricia Heismir y lo hacía genial. Pero es otro tipo de novela, por cierto que es mi favorita, la del punto de vista del asesino. Esa me entusiasma. Bueno, yo sé que es, vamos a llamarlo una pequeña putada, porque nos comieron ahí al comienzo tiempo y a las diez encima hay que cerrar esto. Entonces, no se han comido mucho tiempo, nos quedan escasos tres minutos. Y yo te diría que te entrego los tres minutos a ti para que vendas la novela. Muy bien. Esto parece el debate de Pedro y el otro. Bien, tengo mi minuto de oro, que son tres. Son tres, son tres. Voy a vender mi, para que me compréis. No, la novela no, el voto. Os voy a intentar comprar el voto. Esta novela es una novela muy divertida. ¿Y sabéis por qué? Porque yo me lo he pasado muy bien escribiéndola. Y no es muy habitual que los escriteros nos lo pasemos bien escribiéndola y disfrutemos. Tiene algo, perdón, que, vaya, a ver si le pasa esto al otro. En el debate, y se atraganta. Y se ahoga. Qué bien dicho. Tiene algo que os voy a confesar que es muy personal esta novela. Y es que es una vendetta. Es una vendetta personal. Que además tiene que ver con el tema de la novela y el argumento de la novela, que es también, vamos a decirlo claramente, una vendetta. Pues mi vendetta personal con el mundo del cine. Al que amo profundamente y al que odio sin parangón. O sea, ¿cómo explicaros? Tener una especie de adicción, de drogadura. Bueno, pues el cine es... O sea, cuando haces cine y no te dejan hacerlo, que es lo que nos ocurre a la mayoría, nos crea un síndrome de abstinencia terrorífico. Y a la vez sabemos que, lejos de idealizar esta profesión, muy lejos, que es lo que tú decías al principio, que muchas veces se idealiza esta profesión, la alfombra roja, todo ese glamour, no os creáis nada, no existe, es un puro trampantojo. Es un oficio durísimo, en el que, recuerdo que José Luis Borao me dijo en una ocasión, para este oficio, Pilar, tienes que tener mucha salud. Es decir, mantenerte bien, luego les ves a ellos y están todos destrozados, obesos y con problemas de corazón. En fin, es un oficio muy complicado, muy duro, quema mucho y, sin embargo, lo amamos tremendamente y ponemos en peligro y en riesgo nuestras vidas, nuestras fortunas, familiares o no. Eres capaz de hipotecar el piso de tus padres para hacer una película, porque es un juguete muy caro. Otra cosa que decía José Luis Borao, no es como escribir un cuadro o una novela, estamos hablando de muchos millones de euros. Entonces, esta novela nace de ese sentimiento muy profundo, de verdad, de odio y de amor y de intentar conjugarlo, porque es un vicio muy duro y una cosa muy tremenda. Y que da mucha vergüenza decirlo, porque no es razonable, así os lo digo. Estos amores, ves otra vez como lo de la fe en fatal y todo esto, estos amores apasionados y locos no son razonables. Las personas serias no deben hacer estas cosas. Bueno, por los de cine no somos serios. Y entonces nos entusiasmamos con un plano que nos ha salido y, ya os digo, somos capaces de vender a nuestra abuela a un comerciante de esclavos de trata de blancas con tal de hacer el plano que tú quieres. No debe ser así. No debe ser así. El arte no es así, pero es que esto no es exactamente un arte, porque tampoco hay autores a autores, como os decía antes. Es una cosa muy extraña y eso es lo que motiva, es el motor de esta novela. Aparte de la historia de Marlanza, que es otro motor distinto. Bueno, es un coche con varios motores. Pero bueno, para que me entendáis, la historia de Marlanza también. Gracias, Pilar. Sentimos que el problema del tiempo sea este, que nos han comido a la entrada por esas mesas que tenían antes aquí. y decirte que, bueno, que tienes las puertas abiertas de la Semana Negra y no quería que te marcharas sin recibir nuestro aplauso y nuestro cariño. Gracias a vosotros. Y ahora, como sabéis, ella, Pilar, se colocará ya al fondo para firmar a quien quiera que le dediques el libro. Así que pasa ahora ya para el final. Vamos para allá, que esto es lo feté. ¡Gracias!